Buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Criptonomy Hoy quiero hablarles de un megaproyecto del cual ya había hablado en el canal hace un tiempo Se llama Cadena o Cadina, como lo quieran mencionar Y voy a hacer un poco más profundo en este video para mostrarles todo lo que este megaproyecto tiene por delante Y lo que tiene para ofrecer y el potencial de crecimiento enorme que tiene esta blockchain de tercera generación Y todo lo que abarca Entonces para los que no me conocen y llegan por primera vez a este canal Mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo cripto Y compartir con ustedes toda la información de valor y el conocimiento que voy obteniendo con mis propias investigaciones Pruebas, ensayos y errores Recuerden que para nada deben considerar esta información como un consejo de inversión o una señal de compra o de venta La invitación siempre es a que realicen sus propios análisis, investigaciones, validaciones y verifiquen y saquen sus propias conclusiones Pero que sobre todo asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios y sus inversiones Una vez aclarado esto entremos en materia y no olviden darle un like si la información les aporta valor Y un dislike si no fue así Y si quieren seguir aprendiendo acerca de este mundo consideren suscribirse y activar las notificaciones Entonces bueno, blockchain de tercera generación Vamos a entrar un poco en materia Lo primero es que mirándola aquí en CoinMarketCap Está en un momento en el que ha bajado su precio un 6.42% Así es que me gusta hacer los videos para que cuando ustedes puedan ver la información, analizarla Pues puedan obtener un descuento a la hora de entrar Que es lo que traen estos cambios bruscos en el ecosistema Estas correcciones normales del sistema y que son saludables Para los que no han podido entrar en ciertos assets Pues puedan hacerlo a un precio más asequible y sacarle esa ventaja y ese provecho a las correcciones Entonces Cadena Su página web es cadena.io Aquí podemos encontrar el white paper con el cual fue creada Se los dejo en la descripción del video para que lo puedan ver con calma Vemos que tiene movimientos oscilatorios bastante interesantes Esta es una de las criptos con las que mejor se desempeñan los bots de CryptoGrid Trading Entonces el máximo que ha tenido Pongámoslo en todo el tiempo El máximo histórico es de 7 dólares con 33 centavos Nada mal, pongámoslo aquí en 3 meses Y vemos que si el máximo histórico es de 25.30 Perdón Tengo que ampliarlo un poquito porque no se deja ver 24.16 es el máximo histórico Entonces ya miremoslo aquí en TradingView Y luego entramos en materia Imagínense 24 fue el máximo histórico Aquí nos muestra que realmente fue 28 Y lo podemos comprar a la mitad del precio en este momento Entonces Esa es una de las opciones interesantes que traen las correcciones del mercado Poder comprar proyectos como este a un mejor precio Porque sabemos que van a seguir subiendo Si, estos proyectos de las blockchains de tercera generación llegaron para quedarse y para brindar soluciones como ya lo vamos a ver Entonces Es minable Prueba de trabajo Tiene un market cap de 2.639 millones de dólares Un supply circulando de 157.895.000 tokens El token se llama KDA Y en este momento está en 16.72 dólares Está dentro de la categoría de Gaming Y Vamos a verlo ya en detalle Entonces en este momento un cadena está en 16.86 dólares Entonces ya entrando aquí en la página cadena.io Vemos que El primer eslogan o su frase primordial es Construye sin compromiso Entonces cadena hace que todas las blockchains Trabajen como una sola Es realmente interoperable en su máxima expresión Perdón Y provee un ecosistema totalmente seguro En el cual pues Aquí nosotros tenemos contratos inteligentes Tenemos transacciones sin costo Tenemos eficiencia en el manejo de la energía que se utiliza para mantener la blockchain funcionando Una fuerte seguridad y una escalabilidad industrial Entonces las transacciones por segundo es lo que hace que una blockchain sea más usable Que las demás Y el costo Entonces es una tripartita entre la escalabilidad O sea velocidad de transacciones por segundo El costo de las transacciones y la seguridad Este triángulo tripartita es el que hace que una blockchain sea mejor que otra O sea más usable que otra Y aquí es donde cadena va a marcar una historia Un antes y un después de su entrada en escena y su reconocimiento Entonces miren los partners de productos que tiene cadena Tiene otras blockchain de tercera generación como Xelo Como Cosmos Como Polkadot Y como Terra Terra es uno de mis favoritos junto con Polkadot y Cosmos Xelo también ya lo ha estado estudiando Y es una super blockchain de tercera generación Entonces si ustedes ven Tiene también como aliado tecnológico a Ledger Con sus productos de blockchain De billeteras de hardware Perdón Con Metro Entonces dentro de los aliados tecnológicos están Unas de las mejores blockchain de tercera generación ¿Sí? Aquí únicamente faltaría Eh Faltaría Solana De las grandes blockchains Y Polygon Matic De resto están las fuertes En la Las que están mandando la parada En las blockchains de tercera generación Están aquí Terra es un proyectazo Ya he hablado bastante en el canal de ellos Y de su De su proyección Los servicios y las funcionalidades que traen Entonces por eso se dice que es el paquete completo ¿Sí? Cadenas el paquete completo Lo tiene todo Eh Tiene una infraestructura completa para hacer descentralización Y ofrecer servicios con Dentro de la plataforma integrada Entonces esto va a hacer Eh Que realmente Eh El mercado Tenga un Un movimiento Tan pronto salgamos Pues de esta corrección Vamos a ver Como Como esto se va a mover Fuertísimo Entonces Eh Nada Como les decía hace un momento DeFi NFT Y pagos Interoperabilidad En su máxima expresión ¿Sí? Entonces todos los constructores de blockchain Dentro de cadena Han aprovechado Eh Esta cadena de bloques Para poder Hacer todo tipo De operaciones Transferencias Y Todo basado en la seguridad Y Miren Este Espectáculo de número 480 mil Transacciones Por segundo Esto realmente Eh Utilizando la tecnología Cururu Layer 2 ¿No? Esto Ya lo había hablado También en el canal Eh Pero Esta Esta combinación De tecnologías Va a poner A cadena En el ojo De todo el ecosistema Blockchain Ustedes Van a acordarse De esta información Dentro de unos meses O años Pero Cadena Va a ser un jugador Eh De alta categoría Y jugador protagonista En los cambios Que se vienen Porque 480 mil Transacciones Por segundo Es una locura Tengan presente Que Solana Hace 60 mil Transacciones Por segundo Y por eso Ha tenido Este crecimiento Brutal En este año Yo estoy haciendo Un consolidado De Las blockchains De tercera generación Basado En las transacciones Por segundo Tan pronto lo terminen Se los voy a compartir Para que vean Como esto Es un factor Determinante En el crecimiento Y en la usabilidad De una blockchain Recuerden que Es un triángulo Es la transacción Por segundo La velocidad La seguridad Y la escalabilidad E interoperabilidad Ese triángulo Entre más fuerte Sea en una blockchain De tercera generación Va a hacer que Esa blockchain Sea usada Para contratos Inteligentes Para DeFi Para etc Entonces La gobernanza También Pues obvio Está incluida Contribuyen Con 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 el protocolo DAO Y Está Gestionando Servicios Para un mundo real Está Realmente Muy enfocada En En el tema De De brindar Y que la usabilidad Sea para escenarios De la vida real Aquí nos podemos unir A la comunidad Podemos ver Que con Que billeteras Trabaja Con que intercambios El explorador De Las transacciones Los documentos Etcétera Entonces Ya entrando Aquí En las wallets Aquí les voy a dejar También en la caja De descripción Del video El acceso A gitbox Para que vean Toda la documentación Entonces Esta es La wallet Que más Protagonismo Tiene dentro El ecosistema Si Está Disponible Para Mac Para Linux Para VMware Y para Windows Los tres conceptos Más importantes Que manejan Este tipo De wallets Los exchange Con los que Se puede Trabajar Está Kucoin Coinmetro Bittrex Hotbit Esos son Los más importantes Y aquí Uno puede ver Como el tema De la chain wave Como funciona Este es el white paper Les dejo también La descripción Del white paper Para que lo puedan Descargar Esto no es Algo que haya salido Apenas Miren Esto es De febrero Del 2019 Y KuroLayer Que es Es el protocolo Que le dio vida A A esta A esta Blockchain De tercera generación Entonces Aquí vemos Como Como pues Está toda la información Completa De lo que puede hacer Cadena Y como va a ser Un protagonista En En este En este Escenario Cripto Entonces La wallet Que más Se destaca Es Cellcore Está Está Prácticamente Portada Para todos Los sistemas Operativos Y Maneja Una gran variedad De assets De Diferentes Blockchains Y Tiene herramientas Para DeFi Si Entonces Este es Un ecosistema Que va A dar Un movimiento Bastante fuerte A todo El ecosistema Entonces Los invito A que Saquen La lupa Y empiecen A mirarlo Porque Está en un Excelente Momento Para Entrar Recuerden Que Cayó Un Cuatro Por ciento Y que Su máximo Histórico Está en Veintiocho Entonces Ahí hay un Escenario Enorme Para poderlo Explotar Si Y En la sección De Docks Pues Podemos Analizar Un poco Más A fondo Todo Aquí Tenemos El manejo De los protocolos Cómo Están Interrelacionados Cómo funciona El multichain El multiregistro El funcionamiento Con los Diferentes Protocolos Registro Etcétera Etcétera Aquí También Vemos Pues La testnet Cómo Las pruebas Que han Hecho Las recompensas Que se han Obtenido Y Ya Los Escenarios De Soluciones Para la vida Real Aplicaciones Reales Entonces Esta información Realmente Es de mucho Valor Les sugiero Que Que saquen Un espacio En sus Agendas Y Le pongan El ojo Encima A cadena Y Nada Esto es Lo que Quería contarles En este corto Video No me Quiero Extender Simplemente Yo les dejo En la caja Descripción Del video Los enlaces Para que Ustedes Puedan Entrar Y acceder Realmente Con lo que He Revisado Y analizado Este es Un proyecto De De mucha Tecnología Mucho Respaldo Solución Innovación Y sobre todo La interoperabilidad Y la velocidad Que es lo que Más Hace que Una blockchain Que una blockchain Sea utilizada Por todo El ecosistema Los costos De las transacciones Y la velocidad De transacciones Y aquí es donde Tienen Un as bajo La manga Para Dar la pelea Duro Con los que Ya están Posicionados En el mercado Esto ha sido Todo por hoy Entonces Los invito A que Revisen La información Y Seguimos En contacto En una próxima Emisión Un abrazo Y hasta la próxima